¡Adiós! ¡Adiós! El domingo quise llevar a mi amor A mirar un cine de los de tercera El domingo quise llevar a mi amor A mirar un cine de los de tercera Como nos traía para entrar los dos Ella fue al teatro, yo lo espería afuera Como nos traía para entrar los dos Ella fue al teatro, yo lo espería afuera Que no me alcanza, que no, que no Con lo poquito que gano yo Que no me alcanza, que no, que no Con lo poquito que gano yo Con unas amigas yo me fui a cenar Un vasito de agua yo les invitaba Con unas amigas yo me fui a cenar Un vasito de agua yo les invitaba Hasta los zapatos tuve que empeñar Por lo que traía no me alcanzaba Hasta los zapatos tuve que empeñar Por lo que traía no me alcanzaba Que no me alcanza, que no, que no Con lo poquito que gano yo Que no me alcanza, que no, que no Con lo poquito que gano yo Que no me alcanza, que no, que no Con lo poquito que gano yo Que no me alcanza, que no, que no Con lo poquito que gano yo Con lo poquito que gano yo Gracias.